¡Suscríbete! Es mejor, preciso para poner fuera el Jesse, llegó a punto a la cita ¡Uy! Ahora sí lo volvió Esa pelota va en el codo de Justin Bird Se lleva el pelotazo, ayer también recibió Justin Bird Su corredor más adelantado, Cañeros con dos hombres en los senderos ¡Rola! Ahí está el Jesse, vamos a ver ¡Ay! Para sacar los outs, para batazo de pavor para tu línea grosera Perdió la campaña anterior por una lesión Y ahora pues afortunadamente se muestra sano Se tiene que apurar Jorge Flores en plena carrera, toma, tira y saca Ver la barrera de las tres carreras Batazo fuerte, la bola se le cuela al primer avance Dando vueltas por tercera avance, viene el Juárez López Va a notar huerto de risa Están deteniendo en la antesala a Jorge Flores Responde Justin Bird y por primera ocasión Batazo grosero, la bola va de imparable Y aquí viene la de la Quiriela para los cañeros En los Spikes de Bruce Maxwell Responde el sexto de orden y patrullero de la derecha ¡Gracias! 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 ¡Gracias!